Fabuloso, vino fabuloso Señora más de clases le venimos sobreciendo claradol Vino chapuzo, lidel, el rosita, maestro limpio Sosa, enjuague, crema, vino fabuloso Señora más de clases le venimos sobreciendo claradol Vino chapuzo, lidel, el rosita, maestro limpio Sosa, enjuague, crema, vino fabuloso Fabuloso, fabuloso Fabuloso, vino fabuloso Fabuloso, vino fabuloso Fabuloso, vino fabuloso 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 Fabuloso